Buenas tardes, buenas, 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 buenas tardes a todos los riconos del Perú, del mundo y a donde llegan las señales del Ágora Popular y a ustedes que siempre vienen. Y yo pienso, y no está de más, que tenemos que hacer un examen de cómo va avanzando este espacio, el Ágora Popular, cómo va avanzando la gente en cuanto a su conocimiento político. ¿Qué les parece esa idea? Hacemos un examen, vamos a establecer una fecha, un examen sencillo, de conocimiento, para ver hasta dónde estamos avanzando, porque de acá tienen que salir los dirigentes. Oye hermano, ¿cuántos años vienen ustedes acá a la Plaza Martín? ¿De dónde hace cuánto tiempo vienen ustedes? A su madre, 20 años, usted ya debe ser diputado, senador. Claro, tenemos, o sea, venir en un espacio, acá también, también es válido, es válido buscar botellas. De acá tenemos que salir regidores, alcaldes, eso no es malo, eso es pensar, ¿no? Con esa, acá, tápame acá, vente un poquito, vente, 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 y para que se calen un poquito. Ven tú, tú, tú. Ya, ahí entra para que cierre acá. Listo. Es de pensar hacia objetivos más nobles, porque los cargos, los puestos, siempre quienes los tienen, ¿no? Mayormente de la clase media, ¿no? Todos esos son plasemenieros, pero del pueblo, honestamente del pueblo no hay nada. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido y tenemos que hacer un examen de conocimiento, pero de conocimiento básico, ¿ya? De conocimiento básico. Entonces quiero ir donde, a comprender un poco lo de Lady Camones. Pero, ya está claro, ¿no? Porque lo han sacado, ¿no? Por sus características, ¿ya? Voy a poner así, ¿ya? Primero, es didáctico, por eso que es cuestión de que ustedes lo vayan, ya. Primero el Congreso entra en bronca con el Ejecutivo. Estos son los poderes. Pero vamos a ponerle el nombre ahora. El Ejecutivo es igual a Pedro y el Congreso es igual a la derecha extrema, ya, en este periodo de gobierno. Acá prácticamente estaban empatados. Ojo, mira lo que usted, ¿cómo vamos a, para comprenderlo un poquito más, darle un poquito más de forma? El Congreso pide siempre vacancia, vacancia, ¿o no? Ese es todos los días, ¿no? Vacancia, ese es permanente. Y el Ejecutivo debería pedir, no lo hace, cierre. Cierre del Congreso, ahí está, empatados. Cada uno lo faculta la legalidad, cada uno. O sea, es legal que el Congreso, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, que el Congreso pida vacar al presidente, pero bajo ciertas características, jovenal. Jovenal, ahí el señor, que más allá cito, se escucha hasta acá. El señor ahí, la bicicleta que está ahí, hasta acá se escucha. ¿Ya? Es, y con todo respeto, por favor, el Congreso tiene toda la facultad para cerrar a Pedro Castillo. ¿Ya? El artículo constitucional es el 134, de ahí lo vemos. Y para que cierren el Congreso, es el 117. Entonces, cada uno tiene, constitucionalmente hablando, las armas respectivas para hacerse daño. ¿Ya? No, ambos tienen, pero estaba empatado. O sea, siendo didáctico, no es tal cual, pero para comprender. Pero entonces, llaman a alguien que pueda romper ese equilibrio, empate. Entonces, llaman a alguien para que rompa ese equilibrio. Entonces, ¿a quién van a llamar? A una fiscal a la medida. Antes, estaba la fiscal Soraya Ábalos, que no se atrevía a dar el paso para la investigación a Pedro Castillo, porque se sujetaba a lo que dice la ley. Un presidente no puede ser investigado. Tiene que esperar que acabe su mandato. Entonces, no se atrevía a dar ese paso. Entonces, la mafia, la mafia ya Aníbal Torres mismo ha dicho, ¿no? La mafia está en los aparatos de justicia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el caso de la fiscalía? Entonces, van a votar, van a votar a Soraya Ábalos y van a poner a alguien que sí, efectivamente, tenga todas las ganas, ¿ya? Todas las ganas de perjudicar la imagen de Pedro Castillo. ¿A quién van a poner ahora? Saca a Ábalos y la pone a Patricia Benavides. Esto no queda ahí. Patricia Benavides se reúne con quién? Con la presidenta del Congreso. Ahí está. Entonces, la balanza se inclina. ¿Dónde se ha visto? Yo nunca le he visto, hermano, por favor, sáquenme de esa ignorancia, de ese desconocimiento. ¿Dónde se ha visto, por favor, dígame, que al palacio de gobierno entra la fiscalía? ¿Qué me dice, por favor, si alguna vez se ha visto eso? Pero ahora ya tenemos otro fiscal, ¿ya? Otro fiscal que sí permite ello. Y ya ha entrado la fiscalía, ha entrado al palacio de gobierno. Pero eso yo no lo he visto en la época de Fujimori. No lo he visto en la época de Toledo, de nadie. Es más, la fiscalía tanto ha arreciado su investigación, tanto ha arreciado, que saben hasta dónde duerme sus cuentas bancarias, en el caso de la hija del presidente, ¿no? Y de los sobrinos del presidente. Saben todo su movimiento bancario. ¿Dónde se moviliza? ¿Dónde duerme? ¿Dónde para? ¿Con quiénes conversa? ¿Cuánto es lo que gasta? Entonces salió un reportaje en el programa, en su canal de televisión, donde el sobrino, de Pedro Castillo, se mete a un lugar lujoso, ¿no? A gastar su plata. Y sale, lo tiene en todo ese informe, lo tiene. Entonces es muy sospechoso, ¿no? Pero de los hijos de Alan García, ¿se tiene conocimiento de sus gastos, de sus viajes? ¿Se tiene conocimiento? Nada. Entonces sospechosa o sospechoso accionar de la fiscalía. Entonces, si eso lo hiciera con frecuencia, con todos los gobiernos, no había ningún problema. Pero lo está haciendo con Pedro Castillo. ¿Ya? Que son así, este, su... Está rodeado de pirañas, ¿no? Ya nos hemos enterado que venden. Pues mira estas basuras que están alrededor de Pedro, ¿no? Pura basura. Ahora hay tipejos que han rodeado a Pedro Castillo y venden los puestos de trabajo. ¿Ah? Venden los puestos de trabajo. Yo hace dos semanas se lo dije. Están vendiendo los cargos de dirección nacional. Me ha llevado informe de Arequipa, de Cusco y de Pulo. Los cargos de dirección nacional los venden. Y los venden bien, cien mil, doscientos mil soles. Y tenía razón. Entonces ya salieron tipejos, basuras, que rodean al presidente. No permiten que otros entren. Ese es el círculo, yo también se lo dije. ¿Ya? Entonces más o menos la cosa es así. Pedro está acá. Tipejos lo rodean. Le dicen, Pedro, te voy a apoyar, confía en mí. Y ya no permiten que nadie entre. Y como no permiten que nadie entre, ellos hacen la del presidente. Entonces el presidente, este está bueno para un cargo. Ya, dile para que sea un cargo por ahí. ¿Y qué hacen estas anquijuelas? Le venden el puesto de trabajo. Ya, eso es lo que está pasando en torno a Pedro Castillo. Y eso es una realidad. Y poco a poco van a salir información. Porque siempre el crimen deja huellas. Ya, estas basuras se van a ir a la cárcel por basuras. Ya. Entonces, vemos el siguiente panorama, ¿no? Rompe, con una fiscal, rompe el equilibrio, el equilibrio en que se encontraban ambas fuerzas. Y ahora prácticamente están cercando a Pedro Castillo. Pero aquí falta un actor más. Un actor, espétenme para borrar, por favor. Acá falta un actor más. ¿Cuál es el papel? Y ustedes claritos se van a dar cuenta. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Para quién se inclina? ¿Ah? ¿Para quién? ¿Ah? Todo en contra de Pedro. Pero, hermanos, ¿sabían que el proceso de juicio a Keiko Fujimori, todos los días ahí continúa su proceso judicial Keiko Fujimori? ¿Sabían eso? El caso Cócteles, ¿sabían? Yo los veo todos los días en televisión, en el canal por cable Justicia TV. Y ahí comienza a hablar todos los actos delictivos de Keiko Fujimori, que recibe... La figura es esta, ¿ya? Odebrecht le da plata a Keiko. ¿Ya? Le da plata a Keiko. Pero para que no tengan conocimiento de ese dinero, para lavar ese dinero, ¿qué es lo que hace Keiko? Por medio de otras personas. Comienza a contratar gente, porque efectivamente prácticamente es un acuerdo, un contrato. Entonces comienza a decirle ya, tú te voy a dar 20 mil soles. 20 mil soles. ¿Qué vas a hacer con esos 20 mil soles? Lo vas a depositar al partido. O sea, tú vas a hacer un aportante. Tú, igualito. O sea, las cantidades son iguales. ¿Ya? 20 mil soles vas a dar tú, 20 mil soles. A cambio de eso, ¿qué te voy a dar? 100 soles. La mafia está encima. Entonces, han dado cerca de 64 personas y ya están detectados los nombres. Creo que son más. Es cuestión de investigar. 64 personas han dado 20 mil. Entonces, esos 20 mil entran al partido. Y ya entra lícito. Ese es el caso cócteles. ¿Eso está saliendo en algún medio de comunicación televisivo, sobre todo los días domingos? Nada. Y ahí están hablando todo. El fiscal Domingo Pérez está detallando todo el proceso de investigación. Pero no sale nada. Hildebrand, que es un buen periodista. Hildebrand es un buen periodista. Sospechosamente, quiero poner así, sospechosamente, César Hildebrand no está sacando nada en su semanario. Pocos hablan de Keiko Fujimori. Se suma al cargamontón hacia Pedro Castillo. Y para mí eso es sospechoso, ¿no? Para mí eso es sospechoso. ¿Keiko Fujimori no existe? ¿Keiko Fujimori está limpia de todo? No. Hermano, busquen Justicia TV. 9 de la mañana. Me quedé como hasta mediodía. No sé si continuaba. Pero todas tres horas estaba escuchando y escuchando este caso de aquí. Ya, el caso cócteles. Pero los medios de comunicación, definitivamente, están jugando también su papel. ¿Cuál es su papel? Desacreditar a Pedro Castillo. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Con lo cual, ¿qué va a pasar? La balanza se sigue inclinando. Pero hay otro grupo más que se suma al cargamontón. Son aquellos que quieren ser ministros, pero Pedro no los toma en cuenta. ¿Ya? Todos aquellos ex-ministros participan. Hay un tal Guadalupe. Hay un tal Guadalupe. Hay un tal Guadalupe. ¿Se acuerdan de ese ministro? Era ministro del interior, ¿no? Pero ¿su nombre cuál era? Guadalupe, me acuerdo. Era jefe del INPE. Llegó a ser jefe del INPE. Pérez. Pérez Guadalupe. Pérez Guadalupe. Pérez, también el producto. Ya, mira. Suma eso, hay otro ministro del interior también. Mariano González también. Mariano González, pero hay otro también. Todos ellos también, no, ella no sospechosamente, eso es directamente. Ataca a Pedro Castillo. Hay otro señor, un colorado, Rostigliosi. Colorado. Ya parece, ya, color así, blanco, blanco, colorado. Llegué a verlo caminando por acá. Ahora, ex ministro, también le da con palo, pero le dan, pero lo que no le dan a Keiko, se lo dan a Pedro Castillo. Eso no es casualidad. Quieren traerse abajo a Pedro Castillo para que en un probable gobierno de quien sea, ellos sean los próximos ministros. Esa es la jugada, porque ya tienen experiencia y se ofrecen. Ya se ofrecen yo, ya fui ministro, yo tranquilamente puedo trabajar contigo, tengo experiencia, XX, XX cosa. Entonces, este es el panorama. Ahora vamos a meter aquí, hermano, un favor acá, ayúdeme. Hermano, quiero cero, 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 amigo, señora, señora, estoy en vivo, quiero cero, por favor. Por favor, cero, 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 quiero, quiero, por favor, ayúdeme, SOS. Sí, mira, ahora viene la figura de la nueva, pero ya no nueva, ya la votaron. La que poco tiempo estuvo presidiendo el Congreso. ¿Cómo se llama? Entonces la vamos a poner acá. Vamos a poner acá, mira. Alba, Camones, y acá voy a poner una incógnita. ¿Al día viernes se va a saber o el lunes? Ya es cuestión, el lunes, ¿no? Ya, el lunes se va a saber. Mira, cuando estaba Alba, todos los grupos de poder económico, los partidos políticos, los partidos mafia, los medios de comunicación, todos estaban contentos con Alba. ¿Por qué? Porque ella es implacable, dura, enérgica, atrevida, achorada, racista, cruel, despreciativa, ¿no? Todos los adjetivos, dictadora, todo, todo lo tenía esta mujer, ¿ya? Entonces estaban contentos porque su finalidad de silenciar al pueblo, uno, estaba en su dirección de la mesa del Congreso, ¿no? De la mesa directiva del Congreso. Entonces ella, ¿qué hizo en contra de nosotros, mío, de ustedes? ¿Qué hizo? Impedir que se dé un cambio por medio de una asamblea constituyente desde el Congreso de la República. Ella lo impidió. A eso le ha puesto una cruz. Dicen, no, no puede haber cambio de Constitución y menos vía asamblea constituyente porque eso no está en la Constitución. Listo, firmado, oleado y sacramentado. Y eso siempre se va a ufanar. Siempre va a alardir de eso, de que ha impedido la asamblea constituyente. Pregunto, ¿aquí estamos de acuerdo o no con la asamblea constituyente? Alcena Mano, ¿quién está de acuerdo con la asamblea constituyente? Pero la señora Alba, la señora Alba, la señora Alba, no está de acuerdo con la asamblea constituyente. En ese escenario, ella es nuestra enemiga, nuestra rival. Eso es lo que es ella. Pero ella saca la cara así. Yo soy, pues, yo soy, yo soy así. Soy dictadora, soy achorada, soy malcriada. No, soy racista. Ella lo hace abiertamente. Le sale de las venas. Le sale de su ascendencia, ¿no? De su linaje. Eso ya le viene en la sangre. Pero va a tener que cumplir su mandato. Y no logró traerlo abajo a Pedro Castillo. Entonces va a aparecer, por medio de elecciones en el Congreso, una persona que también es de derecha, está en el partido de... Estaba, parece que ha pedido licencia con Acuña, pero ella nace en el fukimonismo. O sea, tenía las características de ser una presidenta del Congreso que efectivamente iba a seguir la línea de Alba. Pero, ¿cuál es el problema con Lady Camones? Es su carácter, no es pues como Alba, dictadora. Ella también quiere lo mismo. Pero ella tiene otra forma. Es más, dialogante. Conversa. Busca la forma legal que vaya en ese sentido. Repito, yo no le estoy reventando puestas a Lady Camones. Yo lo que te estoy haciendo es ver que ambas, que el objetivo de ambos o ambas es traerse abajo a Pedro Castillo, pero la diferencia es en la forma. Y en todo este tiempo, ella no está dando ese perfil que veían en Alba. Más confrontacional, más radical, más enérgica, ¿no? La otra es más diez, lo antes. No, 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 no. Con Camones no podemos contar porque hasta que avance, vamos a demorar. Entonces, todo este año lo vamos a perder. Tenemos que buscar a alguien más ludo, más enérgico, más malcriado, más radical. Esas características, te voy a poner el nombre, porque lo he estado escuchando, antes que haya un proceso, una elección en el Congreso, ya nos están metiendo el nombre. Ojo, mira, antes que haya la elección, ya se están colocando a los potenciales presidentes del Congreso. Entonces, ¿a quién le están poniendo? Ya, ya, ya. ¿Tú crees que van a poner a alguien, moderado siquiera, o alguien que salga del partido de Perú Libre, o los otros partidos o grupos parlamentarios, tú crees que afines a Pedro, tú crees que de ahí va a salir el presidente del Congreso? Estaría no con la derecha. Entonces, ¿qué características tienen que buscar? Uno rudo, uno cruel, uno enérgico, uno maloso, uno que sea, que se sienta bien con el modelo económico neoliberal, ese, a ese quieren. Que no quiera el cambio, miren las características que buscan, que no quiera el cambio de la Constitución, que no quiera la Asamblea Constituyente, que no quiera una nueva Constitución. Basta que digan que no quieren Asamblea Constituyente, no quieren que el pueblo se pronuncie. O sea, esta gente no quiere, no quiere la participación del pueblo. Y lo escuché, ahorita me voy a acordar el nombre, de un que fue entrevistado ayer, que dijo, ¡Ah, ya! Oye, si ustedes se dan cuenta, y no soy muy, muy, este, ¿cómo le puedo decir? Este, agresivo, ¿no? De mi parte, pero no me puedo contener ahora. Esta basura, mil veces, porquería, Montoya, ¿qué dices? De verdad, sí me amargo, carajo. Esta es basura. Dicen que el pueblo, ¿por qué tiene que participar? Nosotros somos los que determinamos los destinos del Perú. Oye, basura. Por ti habrán votado, ¿cuántos? 5 mil personas. No eres representativo del Perú, bestia. Maldito. Basura. Soflón. Espero, perdedor maldito, no ha ganado ni una guerra. Yo espero, basura, espero, que tú, algo, me pongas un, me pongas un documento, que te agravio, me enaltecería. Porque, ¿sabe lo que dice? Esta basura. Dice que nosotros no tenemos que participar en el tema político, ¿no? El pueblo, busquen, hoy día lo escuché, lo escuché temprano. El pueblo no tiene que participar, que nosotros somos los que damos las leyes y damos las pautas, ¿cómo debe llevarse al país? Tú, bestia, agresivo, matón, no eres dialogante. Es un tipo que nunca va a entrar al diálogo, nunca. Él te impone por su formación militar y te lo impone así en la catabla. Y A es A y se acabó. Y B es B y se acabó. Y en filosofía, los que saben algo de filosofía, saben que eso es cambiante, ¿no? Que nada es absoluto. Pero esta bestia, esta bestia no entiende y a rajatabla nos quiere imponer su pensamiento. Pero yo no estoy de acuerdo, pues, con el modelo. ¿Cuándo lo vas a entender, bestia? Y esta bestia dice que está bien la constitución y que está bien el modelo. Hermanos, de repente tiene la razón. A ver, voy a... Alcen la mano. ¿Quiénes están bien con este modelo? Económico. A ver, por favor, alcen la mano. ¿Quiénes están bien? Alcen la mano. ¿Quiénes? Ah, no, nadie alza la mano. Oye, de verdad. Yo decía, ¿por qué no alza la mano? Porque no están bien. ¿Tú estás bien con el modelo? No, yo te veo más miso que mi loquito. Este modelo es basura y tiene que caer. Tiene que caer. Pero Montoya dice, no, que estamos bien y que nosotros somos los que te damos los... regimos los destinos del país. Busquen hoy día. Es lo que habló Montoya. Entonces, tema resuelto, tema resuelto, ¿quién va a ser el próximo presidente o presidente del Congreso? quien reúne esas características. ¿Ya? No quiere una nueva constitución, no quiere asamblea y ame al modelo económico neoliberal y sea duro. No van a buscar un blandenga, no quieren un blandenga. La misma Lady Camone dijo, Pedro se va de acá un mes a dos meses y por algo lo ha dicho. Ojo, Pedro, te están mandando señales. Ella ha dicho así, pero probablemente ella no se ha atrevido a dar ese paso y por eso que le han metido eso de de esas conversaciones que para mí si bien son graves en cierto sentido porque atentan contra las aspiraciones de un pueblo, de un pueblo turquiano porque se ve que se beneficia o quiere beneficiarse de un proyecto, ¿no? Se ve clarito, pero no es tan grave como por ejemplo que se hubiera salido de cómo ellos manejan el tema de de las inversiones en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren acá? ¿Quieren acá? Entonces voy a poner el nombre, ¿ya? ¿Quieren una Gladys Echaís? Este es amante del modelo económico. Ahí se quiere. ¿Quieren a un este Chiabra? No sé cómo se escribe. ¿Cómo? ¿Con Che de Chivo? ¿Cómo? C A ver, digan, digan. C H A ver, pues Che de Chivo. Y ahí Abra. Así, grande. Ya. Este. Este es, este de acá, este tipo es duro, militar, así. Oh, no, las cosas se hacen así. No hay diálogo. Ahí no hay diálogo. Ya. Ahora, Moyano está quemada. Ella no va a ser. ¿Cómo le llaman? Eventualmente, ¿no? Hasta el día lunes el presidente del Congreso. Cuatro días nomás. Por esta eventualidad. Y no sé quién más. Barbarán la ve muy joven. ¿Ya? Pero tiene las características de Barbarán. Porque es fanática de Keiko Fujimori. Pero básicamente aquí está la presidenta o el presidente del Congreso de la República. Echaís Ochiabra. Ya, tiene que ser uno enérgico, duro, malo, maloso, amante del modelo. De ahí va a salir Muñante. También puede ser. Sí, sí, sí. Voy a poner Muñante. Está bien, está bien, está bien. Muñante también voy a poner porque este es maloso también. Con esto voy a voy a voy a darle fin a mi a mi participación. Mira, bacán, mira. Escúchame. Queda claro. Acá está. El Ejecutivo en bronca con el Congreso. ¿Cuál es el error ahí? De que hemos ganado a un presidente Pedro Castillo es de los nuestros pero no hemos ganado el Congreso. ¿Ya? El Congreso es de la derecha extrema. Entonces los cambios las leyes se dan acá pero ellos no lo han ocupado. Por eso estamos así. La salida ahí ¿cuál es? Fácil. Cerrar este Congreso y convocar a elecciones para un nuevo Congreso. El presidente Pedro Castillo ya debería estar tomando esa actitud hacia el cierre del Congreso mandando gabinetes de tipos cuestionados para la derecha. O sea, llamarlo a Walter Adubidi llamarlo a Walter Adubidi y decirle hermano, encabeza acá sabemos que te van a votar pero ya ya estamos lanzando una bala. Después lo llama Antauro. Yo sé que no va a aceptar yo sé que no va a aceptar Antauro pero solamente estoy haciendo así una suposición. ya Antauro ven tú presides el Congreso no te van a aceptar pero ya tengo dos balas con eso ya tiene toda la potestad para cerrar el Congreso. Pero el problema es que no lo está haciendo pues es muy timonato Pedro es muy timonato a mí me queda claro a mí me queda claro ya la lucha hermano se viene con fuerza y van a ir por la esposa van a ir por tu esposa Pedro hermano bueno si no los que le asesoran conozco quiénes son ya son pura tira de comechados gente que quiere dinero está haciendo plata vende puestos de trabajo son basura los que le rodean a Pedro Pedro los que te rodean son basura venden puestos de trabajo si quieres escucharme escúchame pero ya está saliendo información en los medios de comunicación y ya de acá te lo vemos diciendo de tiempo ya te rodean solamente para para lucrar son basura son gente que hace daño ya ustedes se van a enterar quiénes son no les voy a decir pero van a poco a poco están saliendo entonces si no es la situación yo quiero que esta parte voy a intentar para cerrar para que comprendan esta partecita mira es cierto ya las clases vamos a poner para no hacerlo muy complicado el que tiene el rico y el que no tiene el pobre y voy a poner acá al medio los serviles y muchos son pobres también y le apoyan acá a los ricos ¿ya? acá hay una pelea esta es la pelea con este modelo modelo económico neoliberal por eso yo les hice la pregunta ¿no? alcen la mano que está bien con este modelo económico neoliberal y nadie alzó ¿cierto pues? pero si yo estuviera en el CADE si yo estuviera con la CONFIE si yo estuviera con con la sociedad de de industrias ¿no? la sociedad nacional de industrias y le digo alcen la mano quienes están bien en este modelo económico todititos alzan la mano ¿y por qué sucede eso entonces? en ese escenario la sociedad nacional de industrias industrias pero acá no hay industria ¿no? ya esa sociedad alza la mano los CADE alzan la mano todo eso ¿por qué ellos alzan la mano? con este modelo y por qué nosotros no nos sentimos bien con este modelo esa es la bronca pregunto ¿por qué hacen la mano ellos? por su favor la constitución porque ellos nos favorecen este modelo económico pero no sean ruines no sean malvados si ustedes ya se han enriquecido nosotros no le estamos pidiendo plata o alguien de ustedes pide plata al gobierno yo ni siquiera estoy pidiendo bonos yo me gano mi vida vendo mi folleto vendo mi vendo mi este mis ahora voy a hacer una rifa voy a hacer una rifa me interesa que ustedes lean y así me gano mi vida antes pintaba sino que ya no me contratan porque estoy un poquito cojito y cuando pinto pinto chueco pero al visto que pinto chueco hasta tengo que burlarme de mí entonces ya no puedo pintar pues yo pintor he trabajado en la cola real la cola real ganaba bien ganaba bien muy bien ganaba entonces nosotros no estamos bien con el modelo neoliberal por eso que nosotros nos sentimos mal y nos rechazamos pero ellos los de acá si se sienten bien con el modelo entonces ¿con quién realmente debemos conversar? debemos conversar con ellos pero nunca podemos conversar con ellos ¿por qué? porque ellos financian y respaldan a los partidos políticos ¿y cuáles son esos partidos políticos? o llamados por el fiscal de la nación perdón por el fiscal Domingo Pérez llamado organización criminal ¿cuáles son esos partidos que representan a los ricos? fuerza popular fuerza popular renovación popular avanza país y todos esos esos partidos chocés a basuras entonces ellos los partidos defienden a quienes saquean al Perú y no dejan nada a nosotros 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 nos sentimos mal nosotros no estamos contentos con ellos y nosotros por eso ¿por qué crees hermano? otra reflexión ¿por qué crees que tú que te acercas te sientas todos los días y escuchas? ¿te has puesto a pensar eso? oye todos los días vengo al álago popular y escucho ¿y por qué escuchas? ¿y por qué tomas atención? porque sabes que lo que estamos hablando se sujeta a la realidad y sabes también que las salidas de alguna manera la estamos dando aquí te estamos dando las salidas y en todo caso a Pedro Castillo acá la salida en el campo político es el cierre del congreso no hay otro cierre del congreso cierre del congreso no hay otro y acá se da el siguiente escenario el neoliberalismo ¿ya? el neoliberalismo que está diseñado para que esto de acá se enriquezcan más oye si no van a tener la vida suficiente para tanto dinero acumulado ¿por qué acumulan? porque tener dinero y acumular es una adicción y ya tienen mil millones y no ¿por qué no tener mil quinientos millones más? ¿por qué no tener dos mil millones más? ¿por qué no tener tres mil? ya eso ya es angurria ya eso es ambición extrema y a nosotros no, para ellos dale el mínimo nomás mil soles y estas basuras se quedan con todo con todo se quedan ¿nosotros qué queremos? ¿queremos bonos? ¿queremos plata? no queremos escucha a los ¿cómo le llaman a estos? liberales hay liberales en el Perú y te he puesto que son misios nosotros queremos que vengan todos los capitales extranjeros nosotros queremos o no queremos que vengan las inversiones o no y siempre nos achacan nos dicen no, comunista lo que nos dice Montoya esa porquería de congresista basura soplón ese soplón mantenido comechado dice que somos comunistas y yo te aseguro salvaje bestia basura yo te aseguro que acá no vas a encontrar nadie comunista en todo caso en la práctica todos estamos inmersos quieras o no hasta el amigo que siempre habla ahí mi amigo lo respeto él dice que es comunista pero en la práctica hace venta de un producto que tiene y yo no estoy hablando mal yo no estoy hablando mal es la verdad entonces él genera un cambio en su producto lo vende intercambia un producto él está inmerso en el capitalismo porque si estuviera en el comunismo pues te digo no existe comunismo en teoría sí y como y como él necesita una economía intercambia su producto le toma y a cuánto está 5 soles ya listo 5 soles 10 soles y no sé 2 soles 20 soles no sé pero está en el capitalismo estamos en el capitalismo querramos o no ahora que decidamos cambiarlo y haces otra cosa es un cambio pero o sea que de estructuras pero fenomenal pero estamos en el capitalismo hoy me quiere decir que no estamos en el capitalismo que pienses tengas ideas comunistas es otra cosa pero estamos en el capitalismo entonces nosotros que aspiramos yo en todo caso que vengan las inversiones en el mundo que vengan y a la par que vengan intercambio tú vienes y te quieres nuestro cobre que tenemos en abundancia ya llévate mi cobre llévatelo porque a mí me sobra y me basta pero déjanos tecnología ya yo quiero la tecnología para hacer artefactos eléctricos dame esa tecnología llévate 5 toneladas de cobre ya quieres este mi oro ya llévate mi oro pero déjame la la tecnología para hacer este a ver que otra cosa podemos hacer desarrollo de la agricultura con tecnología de punta en fin perdón reservorios reservorios de última tecnología en fin todo lo que pensemos pero que venga la inversión y a la vez desarrollamos con tecnología al Perú ¿qué les parece esa idea? ¿está bien o está mal? está bien no aplauden no aplauden si no quieren aplaudan si no aplaudan no están de acuerdo ya no se hagan problemas estoy equivocado eso es lo que creemos es falso que nosotros venimos a pedir plata bonos mentira yo quiero inversión que venga de afuera se genera se genera trabajo y a la vez se desarrolla el país con ciencia y tecnología ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! rapidito pásame el libro de el libro de tanques tanques rusos rapidito nomás espérame por favor ya rapidito nomás voy a hacer no, no lo pagues porque quiero que vean este este libro si se animan ¿qué les parece si refamos este libro? a un sol te lo llevas este libro lo tengo en exclusividad no lo tienen en las librerías ¿saben de quién es este libro? este de Genaro Ledesma ¿ya? Genaro Ledesma Isquieta él habla sobre Velasco y qué mejor este señor que vivió en la época de Velasco Alvarado y llegó a ser en el año 78 asambleísta y en el año 80 en el 80 creo que llegó a ser senador ¿no? senador entonces habla del tagnazo habla de la goleada del Perú con Argentina ahí hubo echada 2-0 2-0 no 6-0 eso no fue casual el Perú tenía un equipazo ya rapidito nomás para no quitarles tiempo a los demás expositores a ver este cortamos ya entonces ¿con quién voy? con con Augusto o con Jumenal Augusto ¿no? ¿no? ¿no?